¡Aplausos! La reina de reinas, la igualable, la insuperable, ¡Dulce! ¡Marinza! Tú ya la conoces, pero esta vez, ¡viene con Franza! ¡Con ganidad! ¡Y a chumbar todo! Dice que te gusta, los animales te gustan. ¿Animales? Dice que te gusta, los animales te gustan. ¡Así es! Es un zorrino y pingüino, más te gusta el pingüino. ¿Acaso? Es un zorrino y pingüino, más te gusta el pingüino. Dice que te gusta, los animales te gustan. Dice que te gusta, los animales te gustan. ¡Así es! ¡Entra la perra y la zorra! ¡La gata! ¡Más te gusta la zorra! ¡La vaca! ¡Entra la perra y la zorra! ¡De cosa! ¡Más te gusta la zorra! ¡Rum, rum! ¡Ya rum, rum, lo cerraron! ¡Por comer cero las gallinas de las vecinas! ¡Oye, Sartrito! ¡Cuidadito! ¡Con las vecinas! ¡Y con cariño para el profesor Dionisio Contori y esposa! ¡Toda la vida por mi tu marca! ¡Chura y buquiza y chura y sartrito del Perú ¡Esa bandulia! ¡Te gusta, te gusta! ¡Me gusta! ¡Como te gusta la verdura! ¡Verduras! ¡Te gusta, te gusta! ¡Qué cosa! ¡Como te gusta la verdura! ¡Claro pues! Entre cebolla y pepino Pepino Más te gusta el pepino Así es Entre cebolla y pepino Claro pues Más te gusta el pepino Te gusta, te gusta Me gusta ¿Cómo te gustan las verduras? Verdurita ¿Cómo te gustan las verduras? Así es ¿Cómo te gustan las verduras? Verdurita Entre el culantro y zapallo Culantro Más te gusta el zapallo Aznapa Entre el culantro y zapallo Cebolla Más te gusta el zapallo Tomate A mí me gusta el culantito Ajay Porque la zupita sale sabroso Y a mí Me gusta el zapallito Tranquilo, tranquilo, hasta ver Que no es para tanto Vamos señora Maricruz, Diego Mi esposo ya no abre un apoco Que baile, que baile Que tome su chanita Que siano y ñamesa En Pisa, Chahuay, Tire Te gusta, te gusta, te gusta Me gusta ¿Cómo te gustan las frutas? Miquita Te gusta, te gusta ¿Qué cosa? ¿Cómo te gustan las frutas? Entre naranja y plátano Plátano Más te gusta el plátano Miquita Entre naranja y plátano Qué rico Más te gusta el plátano Te gusta, te gusta Me gusta ¿Cómo te gusta las frutas? Me encanta Te gusta, te gusta Chala, chalón ¿Cómo te gusta las frutas? Así es Entre naranja y papaya Papaya Más te gusta las papaya Sandilla Entre naranja y papaya Qué rico Más te gusta las papaya ¡Mmmmm! ¡Sabroso! ¡La familia Azuliga! ¡Guadita Azuliga! ¡Guadita Azuliga! ¡Y ahí están bailando estos carnavales! ¡Jonata Guarinina! ¡Paran Kawasi Chacuna! ¡Y para la señora Graciela Ocasalope! ¡Suebre y doble y unirio posa! ¡Vamos señor Ángel Codori Pachaca! ¡Baina pues hombre, baila! ¡Básame la chena! Te gusta, te gusta Me gusta ¿Cómo te gusta el pescado? ¿Me inquieta? Te gusta, te gusta ¿Qué cosa? ¿Cómo te gusta el pescado? Es que está bien Hay perico Perico Más te gusta el perico Me gusta Es que está bien hay perico ¡Halao! Más te gusta el perico Te gusta, te gusta Me agrada ¿Cómo te gusta el pescado? Eso sí Te gusta, te gusta ¿Quién dice? ¿Cómo te gusta el pescado? Me gusta Entre bolita y la pota ¡Cachalote! Más te gusta la pota ¡Mentira! Entre bolita y la pota ¡Bonita! Más te gusta la pota ¡Hala Chalao! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, Maritza! ¿Cómo te gusta el pescadito? Seguramente por la cabecita ¡Y así se voy ya! En el sur En el norte Y en el centro del Perú ¡Vaya, ay, ay, ay! ¡Suscríbete! 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 Mariza